Aplausos 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 Música Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia que en unos días vas a ser mea Me dijo Que estoy muy loco pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Su corazón siento vista como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Muchachos, ¿se puede ir? Yo voy a ser donde me quedo hoy Me quedo con mi rubio Esta canción para Tihuapo Muchachos Probablemente Tan chulo Ay, de mi Te has olvidado Y sin embargo No te has quedado rolando De seguir esperando A mi pobre periódico Para ver si algún día Que tú quieras volver ¿Qué tal serio, gordo? Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y otra misma gente Para que cuente Hoy vuelves En el lugar extremo Que sea como ayer, gordo Y nunca más Lo vuelvo Probablemente estoy Criendo demasiado Ahí se me olvidaba Que era mi coche Y ahora vamos Trix, trix Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Ay, me tramaste Alguien que soy yo El chico marcas Solo marcas Miren que marcado tiene aquí Marcado aquí Hay mucho Incluso se le marca mucho Allá más Ay, que soy yo Camarón Te quise No me huya seco No me huya No me huya Pero no sé por qué me huya ¿Qué es lo bonito De los 44? ¿Qué es? Que ya puedes ser Mi sugar, papi Arránquese, muchachos Aquí puro colágeno Solo para con nada Me estás matando a pausas Papacita Pero vamos a irnos acá Con mi chico rulo ¿Qué? Trix, otro rulo Me encanta Uy, mi rulis Ay, también me rechina el guacán Buenas noches Mucho gusto Pongaré El brazos La mano También la mano O sea, estoy Qué suave tu mano, guarda Esta canción para ti, guapo Muchachos No sé por qué decidirme Voy por la calle Ay, de la mano Platicando Con mi cejo Ay, recordando Cosas cegas En España ¿Qué va a suceder? Ay, me preguntas Que hasta cuándo Nos iremos A pasar Ay, me contesto Que soy pobre Que me tienes Espera Se la sabe Vamos Como dice Y no tengo dinero Lo único que tengo Es amor Para dar No sé si tú me ves Te puedo creer Pero si no puedes Ni modo que ser Ay, aquí están Pero quiero dejar Algo muy claro Contigo mi cejo Mira que Luego estábamos ahí Y nos muestras Pelaban Y no me sentía Hacer pocito más cerca Salgo al público Miro al cejo Pero el camarón Y digo yo ¿Por qué estar tan serio? Digo yo Si él no es así Porque él no me seca Él no es así Luego vengo Y con este cejo Le tomo la mano Feliz Se fue la tóxica A sonreír Que yo Ay, yo quisiera Mi osito Un perro A tus pies Que yo Ay, así voy Con permiso Pero eso Le digo Que no hagas De eso No quiero No quiero Lo único que te digo Que así tú me quieres Pero si tú puedes Mi modo que hacer Te miras condenado Te miras Ya te llegó Hoy te llamó ¿Qué es lo que te digo? 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 Ay, los sobrenudos señores Arránquense de una vez Ay, me conté un sombre Ay, huele a ti Huele a ti Eso yo ya no sabía Ay, me conté un sombre Qué chiquito es el mundo No me imaginé Volverte a encontrar La última vez no estabas tan peludo Estabas pelucito Esperación para ti ¿Qué parece? Hasta la misma talla creo que somos Nada más tú mentir A ver, me contigo La verdad Yo también contas ¿Qué es lo que me decís? ¿Qué es lo que me decís? Es de las tallas A traición Y se movían ¿Con qué no vas a hacer? ¿Está bien? ¿Qué es lo que me decís? ¿Sí? lastimosamente suegro no suegro no se le pagaron los pelitos de ti como vamos en el tiempo lastimosamente ya me tengo que ir ya no me dio tiempo de la montada que hojasos cual fue la que montaste tu cortarle la tóxica nadie le estaba viendo porque ese es el importante el chiquis triquis cuando los muchachos son antes que era el que montó tu me fijaste este huele hay algo especial para ti este traileros traileros todos son iguales ya te conoce mira te tengo tres preguntas la primera es como te vieron muy macho de orejas es cierto que te gustan las chicas los hombres ah si ya somos dos mira la segunda pregunta se me nota mucho que me gustan los hombres esta es tu pareja su madre se van a ir a la familia las parejas en la presa ¿no? llego y potrillo como ni muchachos ay lo que yo mi osito ay lo que yo tengo para los dos paparógrafos como tuvo mucho y se lo reparte me gustan los hombres ni más yo quiero un porcierto y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento que si me ven con otra aún una disco solo es perdiendo el tiempo baby pa' que te miento eso de que me vieron feliz no lo es cierto no lo es cierto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.